¿Por qué? ¡Coño! Se me... ¡Ay, perdón! Y tengo un pico más. Y personas como gente de esto. No sé. No, 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 no. No puedo poner personas que no me cambié de personas que. Porque... ¿Puedo? No sé, solo acá. No, acá. No, acá. Me cago. Solo esto. Falta paloma y... mis... mis... Moco, Antonio, Paloma, Misa, Laura, Ay, Sato, Rafael, Bucó. Tengo a Adán, que si olimpia a un poder, fort, víspera, carolín, miguel, clama, si, ni, quita. Eso no le dije, eso no, eso no, eso no le dije, no. No, 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 no. Y así, no, esto, esto, esto. No, 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 no. Quiero tener, quiero tener. No, esto se lo tengo. Todo esto se lo tengo, menos. menos esto menos esto y vamos a bajar y ya no recibí esto ya no recibí y 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